La siguiente es un plan de redacción. Ya sabemos que el plan de redacción es simplemente la propuesta de orden que deben de tener un grupo de enunciados. Esto se hace a partir de un título que nos va a dar el tema del texto y luego ir viendo cómo se van ordenando. Entonces, en este ejercicio se propone que se inicie con un enunciado causal, que sería el enunciado número dos. Un grupo de expertos se encontró en el interior de una cueva, el que al parecer es el collar más antiguo del mundo. Eso da origen a todo. O sea, el hallazgo del collar es el que da origen a todo el texto. Luego siguen esas referencias en tiempo pasado acerca de ese descubrimiento de ese que es un objeto ornamental en la número cinco y cómo fue de qué fue fabricado, que fue hecho a partir de marfil de mamut. Luego de ahí viene la se puede conectar con el enunciado tres que introduce el concepto del homo habilis y tenemos finalmente a la oración cuatro que se desprende de la anterior al decir estos últimos. Estos últimos referirse a los neandertales y a los homo habilis. En este caso, la respuesta al plan de redacción sería la alternativa de.